Bueno, hora de empezar en el cuarto mapa, no, el tercer mapa de historia. Es una cadera volcánica, no se puede declarar la paz, están todos los bandos en guerra, de hecho hay un logro específico que es por derrotar a todos militarmente, y todo combate está afectado por esto que puede provocar furia. Que espero que van a afectar al líder, pero bueno. Mi idea en este mapa es ir, bueno la dificultad no la voy a cambiar, prefiero dejar que sea preestablecida. Voy a llevar un dragón, para estrenar de paso la expansión. Y mi idea es, ya que es una caldera, pues intentar congelar todo lo que pueda del volcán. Vale, llevo ojo de halcón. Y adaptación ártica, raza alta, que tiene buenos de estabilidad y conocimiento, y la mecánica de despertado. Y los planos de posicionamiento, que mi idea es mantenerme en el drag absoluto la mayor parte del tiempo, para crecer rápido, y luego cuando tenga bastantes ciudades, en buen tamaño, pues ir a maldad pura, saqueando las ciudades de los demás y demás, hasta ser malo puro, y así tener lo de despertado de base al iniciar el combate. Le puse el reparador de artefactos, que es el rasgo nuevo que me tiran con los dragones, para jugar con la mecánica de tesoro del dragón, sacar el máximo partido a esos artefactos que no utilizo. Y voy a probar también este rasgo, que me reduce mucho el límite de ciudades, pero a la larga me da aún más estabilidad y más oro. Y las de Taller 3 tienen más un rango al salir. Bueno, a ver cómo va. Creo que eso era todo lo que había elegido. Ya sé que vamos allá. Ya sé que vamos allá. ¿Qué es el flogo de descomendado? A lo que nada eloga, Con su propiedad de poder, el figlo de könntardos Galadiera y les perdieron los arcanos. El Subtitulado As have those of the cunning thief, who disappeared into the mists of time. Or, so it seemed, for many a lifetime. Lithil Nightweaver was the first of the Shadrai to find clues of the Guildcoil's whereabouts. Myths leading to runic omens, leading to riddles. The Shadrai were persistent in their search, for too well did the Archon artifact fit into their unfolding plans. And they were rewarded. In the infernal world of Obedoth, there exists a realm known as the Crimson Caldera, where war is eternal. Here the Guildcoil lay hidden. Yet the Shadrai sought no open conflict with Obedoth's demonic princes. As they weighed their options, an ambitious god ear from their ranks volunteered to venture there alone, well aware of the prestige and power that could be gained within their order. Well, I think the intro of the history maps were not meant to carry a dragon, because the most part of the images would tap the ales. But, well... ... or, if something happens to be, who is a human scientist... Todos están mal de la cabeza. Vale, creo que voy a ser. Vale. Tenemos un explorador. Perfecto. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, pues voy a empezar por limpiar eso ya. Este es el detalle de tres con el que empiezo. Not bad. Y aquí tengo todavía más. Pues casi voy a dejar este y voy a llevar este. El tema es hacia dónde voy. Bueno, limpiar primero del norte, que además tiene un material. Un material interesante además. Muy bien, pues vamos allá. Aquí investigamos. Pues podría pillarme esto porque tiene lo de evolucionar o podría pillarme esto para potenciar más el daño de hielo. Vamos al daño de hielo, que en el momento hermana no me va a sobrar. Vale, y aquí... Empezaré con el taller. Vale, lo de los goldears no hace falta que me lo recuerde. Así que vamos a dejar de seguirlo. Este que mantenga. Este que mantenga. Este que me ya exploro por ahí y que se venga por el camino. Lo que sí me hacía falta era un par de exploradores más, la verdad. Estoy pensando que si llevo el dragón delante, igual me era mejor dejar uno de estos y llevar al arquero. Vale, perfecto, un montón de artefactos que no puedo usar, pero por mis rasgos me dan más oro y más maná, así que sin queja alguna, aprovecho ya y limpio esto también. Vale, y con eso creo que me ha crecido en la ciudad ya, correcto. Vale. Eso me reduce el costo del edificio. Vale, y yo también este. Y lo siguiente será santuario. ¿Tengo algún bosque cerca? Vale, no me digas que este era el que tenía bosque. Sí. Vale, pues como no hay muchos bosques, lo voy a cambiar a bosque. Y el siguiente de aquí ya lo convierto en el otro. Nada más, esto ya está reducido. Vale. Sí, decíamos que iba a cambiar a este. Yo lo coloco aquí. El este. Qué es lo que voy a hacer. Sí. Es que se va. Sí. vale mi idea es que este tanque y los demás ataquen a distancia así que creo que voy a pillar las camas de dragón aunque por otro lado bueno, no pille todavía el toma nada, lo he hecho voy a pillar más camas vale, los dragones tienen la característica que cuestan 30 de maná o sea, de maná de de oro por turno que aquí no lo puede ser usado pero bueno y tienen habilidades únicas de dragón bueno y la mecánica de ganar oro por cada artefacto no equipado vale, el anillo sé que me lo puedo equipar vale, de hecho yo tenía uno inicialmente vale, está muy bien de hecho está muy bien lo voy a dejar así está muy bien vale, para limpiar eso tengo que tener cuidado de no dejarme demasiado de no dejarme demasiado de la neutralidad me vino bien ese cambio porque empecé en más 10 y más 10 ya no era neutral así que perfecto vale, tú sigues parando he cambiado a neutral vale vale uy la piedra que no la estoy usando mientras no tenga nada mejor que hacer la dejamos aquí muy bien decíamos que íbamos a pillar la cantara va a ser esta porque luego quiero pillar esto y eso va a ser granja vale y ahora limpiar esto esto lo puedo dejar ahí esto lo mando por aquí está en guerra conmigo pese a ser de mi facción y no me queda otra que pesarle por encima pues vale iré a por ellos vamos por aquí no siquiera es ah, es el campamento este vale bajas gélidas creo que voy a ir con este vale santuario listo y ahora como hice eso puedo hacer estas dos están bien baratas vale y esto me daba pues nada especial en realidad y es bastante caro pues empresa ah bueno pero el más uno uno, dos me hace falta el más uno vale no sabe vamos preparando esto vamos preparando esto ha 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es congelado también, ¿no? Nada, vale. Esto se activa en nueves turnos. Vale, te quiero poner gobernante. Y aquí podría pillar esto... Bueno, sí, ahora os voy a derrotar. De la ciudad neutral. Así que pillo eso. Me avís a ver si es incorrecto. Vale. Sigo por aquí. A ver qué encuentro. Salvo que haya un material mágico, en principio voy a pasar bastante. Bueno, tengo que ver qué hace esto. No me lo sé de memoria. No me lo sé de memoria. No me lo sé de memoria. No lo sé de memoria. Vale, este tercero lo mandaré por aquí abajo. ¡Suscríbete! Conocimiento propuesto de investigación, pero aquí no hay nada que pueda pillar con eso, me agrega alma bendita que es de taller 3, no me dice el mantenimiento que tiene, que me vendría genial, pero bueno, y me da imperio. Sin presa, la verdad, lo único, igual, coger lo de ir por mar y... lo que pasa es que me acuerda más coger hasta. Nada, te vuelves a la superficie. A ver, aquí. Vale, por aquí ya no se puede conseguir, o sea, seguir más. Aquí hay una ciudad. Vale. Finalmente. Ataco este. No sé si me merece la pena meter algo, porque me va a quitar oro, pero yo creo que voy sobrado. Lo único por intentar es agilizarlo, pero... Que va. Va a seguir siendo dos turnos. Va a quedar así. Uno, dos, tres. Lo que sí voy a hacer es a descargarme aquí para ver si mato a estos. Bueno, que podría... No podría porque es el héroe lo que lo pienso. Tiene que ser este que le ataque. Vale, nada. Tú... Esperas ahí. Y... cogemos ahora... Esto. O las flechas. Tampoco tengo mucha distancia. Voy a pillar... El elemental este... Me hace dudar, eh. El elemental es... Eh... Combatiente. Y esto le afecta a los combatientes. Voy a empezar por este. Sí. Vale. Tengo que llegar aquí. No puedo todavía porque todavía no hice esto de aquí. Así que me voy a poner en investigación. Muy bien. Muy bien. Y... no llega. Qué pena. Qué pena. Da igual porque esto no va a pasar. Así que... Vuelvo con lo que no esto sé. Está más debilitado. Todo perfecto. Muy bien. Igual me acondí a pillar alguno de negromancia. Solo por poder aprovechar las almas. Aunque sea para pillar ruinas y cosas así. Tengo que pensármelo bien. Aunque voy a tener sobre todo vasallos. Pero bueno. Horro araña. Pues la horro araña. Que también evoluciona por cierto. Que se venga por aquí. Vale. Y tú tienes también que buscarte la vida. Vente por aquí. Aquí. Vale. Este puede ser muy útil. Y esto como lo van a estar todos en guerra. En realidad no. Pues voy a esperar de momento. Vale. Ahora. Ataco. Sin bajas. Perfecto. Como derroteo a un héroe. Recibo investigación. Y ahora lo tengo en la cripta. Tiene armaduras y cosas. Tengo que hacer esto. Y la cripta. Y luego ya voy con el resto. Vale. Otro sonar. Y la escuela de criomancia. Escuela de criomancia. Escuela de criomancia es muy bestia. Muy, muy bestia. Pero tendría que colocarlo por aquí. Vale. Poco a poco. Vamos. Tendría que limpiar esta esquina. Aprovechando que nadie más va a poder hacer nada por ahí. Y luego ya. Tirar por el otro lado. Y esto es material también. Me podría pillar desde aquí. Vale. Un vasallaje que son de los míos. Lo que sí voy a hacer ahora. Es ir a por estos. Vale. Vale. Guadalanta. Sube de nivel. Muy bien. ¿Qué te ponemos? Entonces seguimos haciendo tanque. Deberíamos seguir haciendo tank Que es lo que quiero hacer contigo básicamente Venga Y te vas a pillar ya Aspecto sombrío Cautela molaba también Sobre todo si voy a ir defensivo Pero quiero centrarme en el frío a saco Así que Ahí Bien hermoso Vale Ese sigue ahí Aunque me duele no usar sus artefactos Pero Si me pido un tomo de las armas Es que quiero pillar el de evolución también Nada ya me le cago con él Porque vender sus rostros Me gusta coleccionar Cosas en las criptas Es una manía que tengo Pero a la vez soy un dragón O sea que lo que más me rinde Son los artefactos Venga va Fuera Y ahora con eso Debería tener Muchos más artefactos Por aquí Perfecto Vale Lo vemos aquí Y quitamos esto Y se lo ponemos ¿Eh? Que cerdada de mapa Ni siquiera me deja cambiar esto Vale Pues Sigamos así ¿Qué le voy a hacer? El máximo de esto Era Con cien Bueno Lo sacaremos eso Lo que sé que a lo mejor puedo hacer Ajá Pagar maná Casi todo el que tengo Por tener diez más de investigación Durante diez turnos ¿Qué va? Ni de coña Bien No murió nadie Ah Y gano almas No me hace falta el tomo O sí Me he dado almas Pero no veo las almas Así que me hace falta el tomo Vamos a limpiar esto Olvídate Ya está muy probablemente Tiene que hacer manual Efectivamente Vamos acá Vale El mayor problema Es este trozo Tiene una red Que hace daño Y puede inmovilizar Es escurridiza Se regenera Se regenera Ya me has tenido muchas tonterías Pues A ver como gestionaste Porque el problema es Que se pueden mover locos estos Y matarse Y matarse Entrese Así que A ver No 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 No, no, no. Intentemos avanzar un poco. Esto tiene la luz reveladora que me requiere todo el movimiento posible. Voy a tirar la red en área y me la va a liar, pero bueno. La parte positiva es que tal y como se han puesto. Puedo aprovechar para tirar un aliento. Bastante hermoso. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No me había fijado en que podía cerrarse. No, no. No, no. Sí que se lo viendo. Pero claro, tienen regeneración pero con lo que no cuentan es con que les puedo desmoralizar la Y ellos ya tienen moral baja, vale, pinta bien, pinta muy bien, no me fijé bien quien pillo furia, pero bueno, uff, a ver si lo están dando bien, vale, era esto que tenía furia, pero ataca del amigo igual, perfecto, no vendría mejor que a curarse pero tampoco puedo protestar, sino rayitos, yo creo que los rayos la congan, perfecto, y ya realmente, lo mato ya como un dragón, bueno, mucho mejor, aunque el Weaver me quedo bastante cascado, pero bueno. Acá su me quedo. Bueno. yo creo que esta tiene bastante oro ahora mismo voy a lanzar a la torre de los magos que también está muy bien de hecho ahora la prisión ya no tiene prisa así que voy a dejarlo así el dióndolo sí que debería hacerlo lo requiere en la granja vamos a ir a hacer muy bien voy a terminar de limpiar esto por aquí tú puedes bajar un poco vale no pegas todavía pero quedaría por ahí y esto era material mágico correcto vale pues tú voy a ir para esto ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... Pero ya… Ah… tenía que haber seleccionado cuando pulga esto es aquí todavía poco a poco no había gente camuflada tirada primigenia está basado en experiencia esto es nuevo bueno, una garra más sin más vale, ahora sí vamos a pillar el rocío astral aunque tener 15 más de comida me permite coger antes otras provincias venga, va esto es muy bastia vale tengo más atractos ok agotamiento primigenio ¿cuánto dura? oa, seis turnos ojo, cuidado vale 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 ocupado bueno, por aquí abajo está uno de los que tengo que derratar ah, por aquí se puede cruzar tengo que fijarme a ver porque esto es un día que va a ser que sea no es suena que la vaga la podía quitar no, no, no no, no me deja poseer un arma en sí vale pues ve tú por ahí es que ahí se me estaba pirando ya no tengo problema de quitar tampoco vale nuevo tomo podría coger el de almas y para aprovechar el tema sombrío pero voy a coger el nube de dragones para aprovechar que tengo muchos que evolucionan y con esto tengo ya colores para ritomar evolucionan gracias y esto lo podría ir lanzando aunque de momento no afecte a nadie pero tengo bastante manera así que tesoro poderoso ese lo creo que era consiguen las ganancias de 50 de oro del tesoro del dragón vale mata dragones podría hacer esto pero tiro sus artefactos y estoy en neutral absoluto vale me apareció ahí pues hacia ahí voy a ir y luego con el oro que tengo yo creo que me voy a reclutar ya a un fulano vale uno de elementales me gusta me gusta mucho de hecho va a ser de elementales y esto es un cuarto bueno tendrá que volar vale voy a perder un poco de pasta pero creo que merece la pena despertar marca ya pero primero voy a ir con pasta y aquí tenemos bastón del florecimiento y aquí tenemos bastón del florecimiento vale respeto de vitalidad puertas de un despertar de amante vale probablemente el de protección ajá y la daga de la asesina vale como se pierde bastante ganancia por turno pero me queda un héroe bastante chulo vale a ver que encuentras por ahí encuentras que hay que subir sí o sí por esta roca y tú vas a hacer lo mismo vale vale que encuentras efectivamente hay paso vale 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 voy a limpiar las zonas cercanas y las infestaciones cercanas también por aquí infestaciones no hay pero aquí tengo tres para limpiar esto me rinde esto me rinde esto me rinde pero no tengo suficientes ciudades a ver como hago vale no puedo poner perros rontos así que esto ya no vale para nada y esto tampoco y gano de todos menos de arcano tengo que ver que hay de arcano igual me rinda hace igual más de mentira y vamos a por esto ahí no tengo eso sí que fue un fallo por mi parte ostras llevas el árbol encima menudo bastón entre comillas vale cariça vale sin más tampoco tampoco tiene o sea no se le ve ahí nada del otro mundo por aquí efectivamente puedo cruzar sin ir por montaña así que es un buen punto este ya te dije que sí vale vamos a pegar ese muy bien provincia esto escogieron ya es de lo que tengo que dibujar esto de aquí arriba y gran jata ya lo tengo vale yo creo que ahora me cundiría más tener otro guardabos que espero no tengo nada similar a la vista y la otra cosa que podría ser interesante sería o bien la academia que requiere otra cantera o bien esta que me requiere otra granja y va a ser este y la taberna vale así perdón que停 no se se No hay objetivos, o sea que queda así, vale, son más, y efectivamente vienen, vale, o sea, puedo aceptar, o aceptar y hacer más manual, realmente, me rinde más, esto. Quería sacar el logro de derrotar a todos. Pero no por ello voy a dejar de ver ahí el roleo. Ahora tampoco dice que con ese vaya a ganar. Pero este sí que pinta que es el de ganar. Vale, vamos a dejarlo así. Derrotamos a este y volvemos, porque está claro. Pero esto se me va a ganar también. Que complicado. Que ha sido esta habilidad. Y luego esto que me cambia el posicionamiento. Pues casi me voy a quedar con esto. Muy bien. Me dijeron un cadáver, así que estará aquí, efectivamente. Pero no veo que me haya aumentado la pasta. Limpiamos eso rápido. Y bajamos a defender. Venga, va. Limpiamos. No sé. 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 Perdón. No sé. No sé. Me voy a golpear. No sé. No sé. No sé. Aquí la payamos. Lo sé. Quiero protestar. No sé. No sé. No sé. ¡Vamos! Y ahora estoy ligeramente maligno, así que tengo que tirar hacia la bondad. Cosmocopia, creo que me la puedo equipar. Me gusta. Te quedarás por aquí para visualizar lo que hacen ellos. Venga. Vale, no llegas, pero... Pero tú tampoco. Ah, es que ya tengo. Vale. Pues así. Vale. Ahora que tengo esto limpio, tenemos que ir volviendo a defender por abajo. Vale. Más guardabosques que sigo sin tener. Aquí hay algo de bosque. Y si no, ¿por aquí? Intento cruzar hacia aquí entonces. O si no, hacia aquí, pero aquí no hay bosques. Tanto feo. Vamos por aquí. Vamos. bleibtventura. Ok. Vale. ¡Vamos hacia aquí! Bueno, de primitive像. Fue una infinidad. Ahí vamos por tu cambio生, y así, es que tengo que ver blanco. Así, toma. Bien. De ministre, 사루 en hacemos. Lo que pasa es que... Ah, está ahí. Quería pasar por encima sin más. Así que ya veremos cómo hacemos. Voy por sacar el... Ahí está. Voy a seguir vigilándonos por aquí. Vale, por aquí a dónde nos lleva esto. Le quedan de 3 a 6 turnos. Vale, puedo pasar sin problema. Y hay un camino. Ah, de hecho hay una torre. Eso es perfecto ya. Eh... Nada, vamos a aplastar a Carissa. Ya verás qué risa. Ja, ja, ja. Vale, tenía alguna de taller 3. ¿Por aquí? Sí, la pasadella. Vale. Y luego hay algunos que evolucionan. Esos dos malos. Aquí este. 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 Y este. Esos son 4. Podría quitar uno de estos. Juntarlo con este. Este. Se va aquí. Así está quedado. Uy, pero me falta el héroe así. Así me falta el héroe. Pues... Como antes. Dejo el arquero. Y... La pesadilla. No. El arquero y un defensor. Y meto la pesadilla aquí. Creo que voy a ir así. Vale, pues. Vamos a limpiar aquí. Y luego hacia el sur. Y nos cargamos a Carissa. Y vamos ya en sentido antihorario. Y fuera. Muy bien. Vale, amigo. Aquí hay cositas bonitas. Ocho. Cinco. De hecho. Voy a quitar este. Voy a quitar la academia. Vamos a relajarlo así. Vale. Vale. Aquí tenemos ya. Aquí tenemos ya. Bastantes cosas interesantes. Esto me interesa. Límite de ciudad. Me interesa. Y... Creo que lo voy a dejar así. Creo que lo voy a dejar así. Vale. Y ahora que tengo el límite de ciudad. A estas no nos pueden accionar. Pero si conquisto a Carissa. Podría pillar su ciudad. Que ya es buena cosa. Lo voy a dejar. Voy a dejar ahora. Voy a dejar un poco un poco. Y se viene. va a estar arrabando mis riquezas vale vale, como hoy no hay puente realmente se que podría conquistar esto y pasar todo lo demás vale por esto ahora te vas a caer acá y tú se va a rigerar más y vas de aquí vale vale eso de ahí abajo te es cariesa, ¿verdad? ¿verdad? aquí está esto no lo carecía bueno, te salgo vale vale ahí puedo quedar vendido vale, pomitos quería pillar arcano ya para tener un poco de todo pero también quería tener algo de almas esto de la cachadera más pero no he tronado pillar ahí ya el nigromant ¿qué tomos tengo? este que cuenta de naturaleza y este que cuenta de oscuridad y si no, en sombría no, porque la siguiente va a ser la gálida que es también de oscuridad lo que puedo hacer es pillarme después si llego aquí pero aún así un segador sin tener no muertos no me va a rendir mucho y si vuelvo astral podría pillar el amplificador que da relámpagos en cadena y cosas así más conocimiento que es de lo que voy un segador si que no me llamo ahora mismo pues voy a pillar el del nigromante creo que va a ser la mejor opción ahora mismo nigromante luego el de criocosa además magia necrática me encanta y me viene muy bien y y después pillar el de los dragones o sea, este frío y dragones vale ahí va a ocurrir muy bien y por cuál empezamos este claramente muy bien nuevo crecimiento pues más investigación creo perdón haber limpiado este claro tengo a este pero no tengo a quien lanzar a la cacharrasa así que nada ah y se gasta venga ya acabo de tirar 60 de maná pues mira tú que veo me encanta no esto puede ser interesante ¿cuántos exploradores tengo? dos dos ah es cierto pero tú que lo mandes para allá ya no me acordaba esto tiene no, no tiene límite de turno vale vale muévete y tú no te atacaron luego con esta raqueta bien no sé que se va al final vale esto está muy bien y listo ya pero que le voy a comerciar aun si ganas en lealtad con ello pero no va a ser el caso a ver podría probar total tengo bastante maná venga no se ha movido pero tengo eso y y bueno todavía que no maná uno dos tres vale vale y tú como ves eso es así si lo ves pegarte más ahí vale esto sigue bien creo que voy a pillar la casa de baños ya aunque esto va a quitar tampoco para hacerlo tengo el trozo de almas y la escuela que viene muy bien y gano bastante más venga no sé ahí sí que me fueron dando maná solo que no la podía usar bueno entonces no perdí tanto todo listo que le hagan que le hagan que le hagan Hmm. 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 Bah, vale bien. ¡Gracias! 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 ¡Ah! Que aquí tenía un bosque ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está... ¡Ah, no! ¿Va aquí? ¡Ah, no! Venga... Vale, pues creo que es un buen momento para dejarlo por hoy... Un muy buen arranque creo yo... Bastante fuerte el dragón... ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no!